El día que tú me marches, el día que tú me dejes Será el fin de mi vida, no me dejes mi amor, te amo Suena, 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 baila mi cumbia Para todos los amigos que están presentes, compartiendo su riquísimo plato Claro que sí, bienvenido a los amigos que van disfrutando su riquísima cerveza Paseña bien fría, bienvenido Dime si encontraste, otro amor mejor que yo Dime si encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar, si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, solo por tenerte a ti Dime si el otro es mejor, no creo que sea mejor Dime si el otro es mejor, no creo que sea mejor Yo solo fui diferente, con un amor sincero Hasta mi vida te di, solo por tenerte a ti ¿Y dónde está la gente más alegre? Las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba Para ti, primicia, primicia, primicia musical Dime si encontraste, otro amor mejor que yo Dime si encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar, si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, solo por tenerte a ti Dime si el otro es mejor, dime si el otro es mejor Dime si el otro es mejor, no creo que sea mejor Yo solo fui diferente, con un amor sincero Hasta mi vida te di, solo por tenerte a ti ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga mi cumbia! Privicia Musical 2021 De Churrujo ¡Venga! 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 ¡Viva!